¿Qué es el programa de obra de 2014? En el tema de la cruzada sin hambre estamos ahorita precisamente en conjunto con el gobierno estatal y federal apoyando los temas de carácter alimentario, estamos ahorita repartiendo 3.000 raciones para 3.000 familias de pescado, mismas que se entregan en diferentes regiones de aquí de la ciudad, en tres módulos que se instalaron a lo largo y ancho de toda la ciudad. ¿Qué reflexiones van a estar haciendo ustedes sobre todo en este tema del combate a la pobreza y la pobreza alimentaria? Estamos precisamente terminando ya nuestro padrón y nuestra parte de encuestas que se levantaron en días pasados y precisamente estamos no solamente llevando esta parte del pescado, sino que estamos llevando a los domicilios precisamente todo lo que es el tema de carencia alimentaria.